¿Javier Macías no es cocinero? Conoce a que se dedica el jurado de El Gran Chef Famosos. Pocos conocen que Javier Macías salió en Netflix y que realmente no es cocinero. Javier se ha ganado el cariño de la audiencia por sus fuertes comentarios en el reality de El Gran Chef Famosos, y a quien muchos esperan verlo en una segunda temporada del programa de Latina. Javier Macías es periodista y crítico gastronómico de gran trayectoria. Ha escrito columnas que han sido reconocidas en diferentes países de Latinoamérica. Incluso escribió el libro Vitute en colaboración con el reconocido Chef Gastón Acurvio. Además, apareció en la serie The Street Food Latin America en Lime de Netflix.